Malas y tristes noticias para los halcones o bueno quizás para solamente algunos de ellos pues Toñita tiene una espeluznante lesión y va a quedar fuera de la competencia Edwin también sale lastimado, Warrior no hace completamente nada y la situación aquí es que las cosas se están saliendo de control dimes y diretes, empujones, gritos, arañones, hasta mordidas es más dicen que hubo así es que que va a pasar, que va a ocurrir, quien lo va a ganar todo esto y mucho más así es que quédate conmigo comencemos con este video hola que tal amigos espero que estén bastante pero bastante bien ya saben que yo soy Mau y esto es Proyecto TV antes que nada te agradezco enormemente que te encuentres conmigo y que me dejes acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo así es que vamos a darle pero la realidad lo acabamos de ver ¿no? que alguien le avise por favor, que alguien le diga a los halcones que se vengan a presentar en esta semana número 3 de Survivor porque realmente la competencia, la verdadera batalla ha estado internamente entre ellos tal parece que están más preocupados por las cosas que pasan ahí porque me dijo, le dijo tú no sabes, tú tienes la culpa, volvemos a perder y le echamos la culpa a alguien más y de repente se hacen los grupitos y viene la capitana a decir no, aquí no hay nada de eso aquí no hay desunión, aquí todos estamos bien esta tribu, la verdad se está cayendo, se está desmoronando a pedacitos y ¿quién tiene la culpa? pues creo que básicamente aquí hay muchísimas partes de las cuales podemos y tenemos que hablar pero bueno amigos, ¿por qué digo todo esto? porque lo vimos ya en este episodio, episodio anterior episodio del día martes pues vimos cómo es que los jaguares nuevamente volvieron a arrasar en la competencia los jaguares fueron los ganadores de este episodio tanto de la primera parte como de la segunda o sea, realmente se les han ido recompensas buenas a los verdes vimos creo que el tema del sartén, de los elotes sobre todo las lámparas o sea, creo que es algo que sin duda alguna tener algo de luz en el refugio hace muchísima diferencia y no lo pueden ganar y después lo de las baguettes tampoco o sea, ya son situaciones que vienen y que creo que le van a terminar costando y muy caro al equipo a la tribu de los halcones donde al final de la segunda competencia inclusive vimos a una Ellie llorar porque está muy frustrada y demás pero creo que primeramente mientras ellos al interior de la tribu de los halcones no arreglen no solucionen las cosas no se dejen de boberías no se dejen de de niñerías pues esto simplemente va a seguir estando condenado a esto y vendrán cosas peores dice la biblia ¿no? así es que entonces amigos pues la situación ahí está crítica y al parecer esto va a continuar mal y de malas para esta tribu de los halcones así es que entonces para cerrar muy resumidamente pues lo que pasó en este episodio del martes simplemente vimos a los jaguares nuevamente volver a ganar los jaguares que lo están haciendo de maravilla así como hay que reconocer ¿no? que dentro de la tribu los halcones están mal y demás el otro lado pues el equipo que anda muy bien y que se le están dando todas las cosas es a los jaguares esto sabemos que es de rachas esto simplemente es una montaña rusa en algún momento los que van arriba van abajo y viceversa ¿no? los de arriba deben bajar los de abajo deben subir así es que bueno ya veremos que es lo que sucede y ojalá por el bien de la competencia se equilibren las cosas porque cuando los enfrentamientos son muy cerrados cuando uno gana uno y el otro otro o sea esto se vuelve un auténtico agasajo problemas dentro de la tribu de los verdes lo repito la situación con Toñita el propio Oski que ya se dio cuenta del complot que hay de la división que hay internamente aunque la capitana aún diga que no y de veras este tema de los capitanes creo que ya tardó bastante hay que estar atentos pero amigos vámonos ahora si para el siguiente episodio que va a ocurrir episodio de este día pues miércoles 27 de marzo miércoles ya mitad de la semana de aquí en adelante es donde viene lo serio lo interesante en esta semana de competencia esta semana número 3 que sinceramente pues ha venido hasta el momento de cantándose para los jaguares y esto podría quedarse así tal parece ser que sí porque vemos un momento difícil y complicado en una prueba de esas de Survivor clásicas pruebas donde hemos visto golpes, arañones, jalones y también si mal no recuerdo ya hasta lesionados ha habido en esta competencia de pues llevarlos prácticamente de un punto al otro donde están agarrados aferrados a un posto y de ahí los tienen que llevar arrastrándose a como puedan pero la verdad aquí lo que yo veo es que aquí sí se pasaron aquí sí se pasaron hemos visto en otras temporadas donde pasa lo mismo pero como que había más la intención de mediar hoy se ve un Warrior que simplemente o sea están viendo cómo se llevan a Toñita prácticamente como pollo rostizado la tienen ahí de las patitas y la jalan de un lado al otro y de repente pues tenía que pasar algo así y luego todavía la situación como que debe de ser revisada o sea debe de ser revisada si es que alguien tiene la intención de lastimar a un rival y debe de ser castigado porque ahorita lo vemos con Toñita lo vemos que pasa esta situación donde Toñita evidentemente no aguanta no puede más y lamentablemente se sabe que ella quedó fuera de la competencia y por si fuera poco también vemos más adelante a un Edwin que se lastima que inclusive empieza a decir espérense tiempo tiempo y demás y los halcones que culpan directamente a un John Goods y todavía hay gente que se hace la digna y no más mentiras están diciendo esto y el otro donde también inclusive vemos a Lisbeth decir que esta y se la mordió y que tiró puñetazos y demás o sea creo que aquí se debe de revisar este tipo de competencias siempre son muy atractivas pero cuando existe el respeto porque aunque ustedes lo duden si puede haber respeto en una competencia en un duelo cuerpo a cuerpo aunque por más que se lleve al límite hemos tenido grandes enfrentamientos donde al final de todo se dan la mano reconocen al ganador al perdedor y no pasa nada y hemos tenido otras situaciones donde prácticamente aprovechan para sacar las frustraciones para pegar de mala fe de mala intención y hay que ver si esto no es llama la atención mucho el caso donde directamente se culpa a John Woods y John Woods dice que no que puras mentiras y están locos y demás y se calientan los ánimos creo que eso es parte de la competencia si el que se calienten los ánimos esa pues actitud de competitividad extrema también es parte de lo mismo pero el hecho de ir ya a lesionar a alguien eso si no es para nada bueno la verdad es que eso es está totalmente mal al final también vemos que se calientan los ánimos se calientan las cosas entre Benny y el propio Chile que si es parte del juego que no lo repito para mi creo que la situación aquí es complicada también vemos que pues va a haber una situación donde el propio Warrior dice que todas las tribus entre todos nombren a que ellos piensan que es el sobreviviente más confiable así es que viene alguna cosa con jiribilla recordemos que en Survivor todo es así aunque se van a una carpa de deliberación y las cosas parecen al final de cuentas esto da un giro porque es la esencia del programa que ellos mandan con una idea y de repente pues les cambian todo y esto vuelve a poner las cosas de cabeza le da un giro inesperado y entonces todo cambia así es que Survivor es así pero poderosamente la situación que más nos tiene en este momento enganchados la situación con Toñita que la verdad pobre de Toñita si será lo que ustedes quieran decir y todo pero la tribu se le vino encima cuando yo lo decía si se va a buscar culpables que caigan los que tienen que caer pero en general no todos todos somos o no somos y ahora también con esta situación de la lesión pues la verdad es que yo le deseo que le vaya muy bien que se mejore muchísimo éxito en todo lo que tenga afuera y del lado de Edwin la verdad es que bueno esto nada más sabemos que se lesionó pero no se sabe nada más ojalá de verdad ojalá y espero en Dios que no haya también él abandonado la competencia y si es que esto llega a ocurrir pues la verdad es que creo que los halcones están metidos en serios problemas porque sea como sea el caso perder a dos integrantes de esta manera y como andan las cosas que los banditos están muy marcados y sobre todo si esos bandos no aportan puntos pues ahí viene una situación que van a terminar pues por decidir las cosas e inclusive podríamos terminar en otro intercambio y ya saben la desesperada de querer salvar el rumbo amigos esta situación solamente les puedo decir se les dijo en los videos en las filtraciones que esta semana iba a ser una auténtica pero de verdad auténtica pesadilla para la tribu de los halcones así es que lo estamos viendo y todavía aún parece ser que lo peor está por venir ya veremos que sucede así es que con esto te digo básicamente no tengas mucha fe en esperar victoria pues de los halcones podría darse o simplemente podría ser que los jaguares continúen dominando ya en este episodio del día miércoles que vamos a ver en unas cuantas horas claro depende cuando tú veas este video gracias por haber llegado hasta el final de este videito amigos si les ha gustado les invito a que se suscriban activan la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video y así ustedes no se pierdan de ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreír que diosito me los cuide me los bendiga a todos adiós pa paparapapapa 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 paparapapa 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 ¡Gracias!